¿Qué tal? Bienvenidos, pues, con un poco de dilación, pero dispuestos a seguir haciendo un breve y muy humilde estudio sobre la familiaris consortia, un acercamiento desde el enfoque vivido netamente dentro de nuestro entorno familiar. Saludos a todos aquellos que nos ven por los diferentes canales, ya sea directamente en Familias en Clave de Fe o en algunos de los esfuerzos hermanos que tienen a bien transmitir esta reflexión. Pues bien, habíamos tenido la oportunidad de platicar acerca de la introducción de esta exhortación apostólica y entrémosle ya, pues, de lleno a lo que viene siendo la primera parte de este escrito de su santidad, San Juan Pablo II. Segundo, esta primera parte se titula Luces y sombras de la familia en la actualidad y van a ver qué actual resulta esto, valga la redundancia, aún a pesar de haber sido escrito hace 30 años. Empezamos con el numeral número cuatro, no el numeral cuatro, disculpen. Dado que los designios de Dios sobre el matrimonio y la familia afectan al hombre y a la mujer en su concreta existencia cotidiana, en determinadas situaciones sociales y culturales, la iglesia, para cumplir su servicio, debe esforzarse por conocer el contexto dentro del cual matrimonio y familia se realizan hoy. Y esto, pues, es por demás cierto. No podemos hacernos de la vista gorda o negar realidades que están ya en nuestro entorno cercano, que son verdaderos retos para la conformación de la familia como Dios la ha pensado. Y con base en esto, o teniéndolo en mente más bien, valdría la pena conocer nuestra propia familia. Ahora que nos encontramos en esta situación de pandemia, donde nunca como ahora se ha vuelto necesaria la conexión vía internet, también es cierto que, si bien es una herramienta básica tanto para las cuestiones laborales como de estudio, es también una caja de Pandora. No nos hagamos entonces ciegos y sordos ante estas realidades y las amenazas que pueden estar vía internet sin que nosotros muchas veces nos demos cuenta. No está de más acercarnos, ver lo que nuestros chicos están viendo, a que están teniendo exposición e ir un paso adelante, sabiendo que existen estas cosas, y ir respondiendo sus preguntas, ir observando también ellos cómo se comportan y escuchando tanto lo que nos dicen como lo que no nos dicen. Continuemos con la lectura. Por favor, si van teniendo alguna observación, alguna duda o quieren hacerme alguna aclaración, se los agradezco mucho porque finalmente esto pretende ser un diálogo de ida y vuelta y no solo un monólogo o una disertación. Este conocimiento constituye, consiguientemente, una exigencia imprescindible de la tarea evangelizadora. En efecto, es a las familias de nuestro tiempo a las que la iglesia debe llevar el inmutable y siempre nuevo evangelio de Jesucristo. Y son a su vez las familias implicadas en las presentes condiciones del mundo las que están llamadas a acoger y a vivir el proyecto de Dios sobre ellas. Y vamos, este es el contexto en el que les estoy hablando yo y desde el que queremos enfocar familias en clave de fe. No podemos desligar nuestra idea de qué es ser matrimonio, de qué es ser familia, si no es a la luz del evangelio de Cristo. Y eso es lo que hará la diferencia desde donde abordemos estos conceptos, desde donde queramos conformar familias en el amor. Porque ya no solo será una idea humana con herramientas netamente humanas y personales, sino que busca tener el cimiento en Dios y en su evangelio. Y en particular se dirige aquí a las familias porque es a nosotros como entidades familiares, como iglesias domésticas a las que nos toca ir viviendo este proyecto de Dios en la realidad. No en una burbuja, no en un ambiente estéril, sino de verdad en lo cotidiano con todo lo que esto implica, vivir en el mundo sin ser del mundo. Y seguimos con la lectura. Es más, las exigencias y llamadas del Espíritu Santo resuenan también en los acontecimientos mismos de la historia. Y por tanto, la iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda del inagotable misterio del matrimonio y de la familia, incluso por las situaciones interrogantes, ansias y esperanzas de los jóvenes, de los esposos y de los padres de hoy. El inagotable misterio del matrimonio y de la familia. Esta idea en concreto sigue siendo aquello que nos mueve como en el ideal. Y no desde un ideal romántico, utópico e inalcanzable, sino aquel que se construye en el día a día. Ustedes escucharán o verán o las mismas historias que se nos transmiten. Lo que nos mueve es una historia en la que dos personas luchan por su amor. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí este amor que existe mientras dure, te amo mientras dure, me queda muy corto. Me sabe a mucho miedo, a poca entrega, a nulo compromiso. En cambio, este otro que te dice, te amaré para siempre, no es tampoco en esta nube rosada en la que todo funciona por arte de magia. Es una idea que se construye día a día, desde el reconocer mis faltas, desde el aceptarte como eres, del quererte a pesar de. Y eso es a lo que nos invita Cristo en el Evangelio, a amarnos hasta dar la vida por el otro. Y eso empieza en nuestra familia. Te amo al extremo porque me he amado yo primero, porque Dios nos amó antes. Eso es lo que va haciendo la diferencia en nuestra concepción de iglesia y matrimonio. Continúo con la lectura. A esto hay que añadir una ulterior reflexión de especial importancia en los tiempos actuales. No raras veces al hombre y a la mujer de hoy día, que están en búsqueda sincera y profunda de una respuesta a los problemas cotidianos y graves de su vida familiar y matrimonial, se les ofrecen perspectivas y propuestas seductoras, pero que en diversa medida comprometen la verdad y la dignidad de la persona humana. Se trata de un ofrecimiento sostenido con frecuencia por una potente y capilar organización de los medios de comunicación social, que ponen sutilmente en peligro la libertad y la capacidad de juzgar con objetividad. Y esto tampoco hay que perderlo de vista. Mucho de lo que consumimos actualmente, tanto en redes sociales como en televisión, como ahora por las streaming, los canales de programación, que no hay un filtro, finalmente uno puede acceder libremente a esto, sí es cierto que tendríamos que seguir estando muy presentes en aquello que consumimos y a la usanza o aquello que nos sugería San Pablo, analizarlo todo y quedarnos con lo bueno. Creo que nunca como ahora se promueve el respeto, la integración, la inclusión, el ser justo, el dar a cada uno lo que necesita. Pero también es cierto que nunca como ahora está como diluido, no se vive en lo concreto. Y aún más importante desde nuestra fe, no se vive desde la trascendencia, no se toma en cuenta esto para lo que Dios se hizo hombre ahora en vísperas de la celebración de la Navidad. ¿Qué es lo que mueve a todo un Dios a renunciar a este ser omnipotente? Bueno, renunciar, creo que usé mal la palabra. ¿Qué es lo que lleva a todo un Dios a querer hacerse carne, a querer hacerse hombre, a querer ser uno con nosotros? ¿Para qué? Para morir en la cruz, para redimirnos. Si perdemos de vista esta realidad de nuestra fe, este fundamento de aquello en lo que decimos creer, todo se pierde. Nada parece tener sentido. Como cristianos esto debe ser el eje de nuestra vida. Fuimos creados por amor. Se perdió esta comunidad, esta amistad con Dios por el pecado original. Y queremos regresar a nuestro Dios del que hemos salido. Esto no hubiera sido posible de no ser por la redención, por la salvación, por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. En nuestra fe nada está aislado. Esto tiene que estar presente en nuestras vidas. Esto tiene que ser una realidad a pie juntillas. Esto es dogma de fe. Y se nos pide creerle a Dios. No solo creer en Dios, porque dice Santiago que hasta los demonios creen. Creerle a Dios. Que de verdad esto que forma parte de nuestro credo sea algo que llevemos a la vida. Muchos son conscientes de este peligro que corre la persona humana y trabajan en favor de la verdad. La iglesia con su discernimiento evangélico se une a ellos, poniendo a disposición su propio servicio a la verdad, libertad y dignidad de todo hombre y mujer. Confiemos en este tesoro que constituye nuestra iglesia. Escuchaba con la hermana Glenda no hace mucho esta frase. La ventaja de pertenecer a una iglesia tan vieja es que muchos antes que nosotros se han hecho las preguntas que ahora nosotros nos formulamos. Con la salvedad desde su contexto y del entorno en el que nos desenvolvemos cada uno. Pero vaya, creo que no hay duda que nos surja actualmente que no se hayan planteado los cristianos antes dentro de nuestra iglesia y que movidos por la iluminación de Espíritu Santo hayan llegado a conclusiones acordes a la fe y dentro del plan de Dios. Entonces confiemos, de verdad, hay tesoros inagotables en nuestra iglesia que no han sido descubiertos, que nos hemos quedado con todas esas fallas que hacen mucho más ruido y que existen, no las negaré ni soy ingenua, pero que nos hacen perder de vista todo aquello bueno que sí tenemos. Continúo la lectura. El discernimiento evangélico es el numeral 5. El discernimiento hecho por la iglesia se convierte en el ofrecimiento de una orientación a fin de que se salve y realice la verdad y la dignidad plena del matrimonio y de la familia. Las herramientas que brinda la iglesia están enfocadas a eso, a fortalecernos en nuestra vida cotidiana. Tal es como esta exhortación que nos dejó el Papa hace 30 años y que hoy estoy compartiendo yo con ustedes y que quizá muchos de ustedes escuchen de ella por primera vez. Tal discernimiento se lleva a cabo con el sentido de la fe, que es un don participado por el Espíritu Santo a todos los fieles. Es por tanto obra de toda la iglesia según la diversidad de los diferentes dones y carismas que junto y según la responsabilidad propia de cada uno cooperan para un más hondo conocimiento y actuación de la palabra de Dios. Una vez más, el mundo hace mucho ruido y basta apretar un botón para tener acceso a mil y un opciones. La palabra de Dios está ahí también a la mano y podríamos decir ahora está también a un clic de distancia. Lo idóneo sería tener una Biblia como libro de cabecera, como punto central en nuestras casas. No teniéndola tampoco es pretexto. Ya si me estás viendo por este medio es que tienes la posibilidad, la bendición en este sentido tecnológica de poder accesar a una Biblia digital. En nuestro caso busquemos siempre por favor que sean Biblias católicas. Es mucho lo que han perdido nuestros hermanos separados con sus propias traducciones y con su elección de libros. Pero finalmente la Biblia como la presenta la iglesia católica tiene una riqueza inagotable. Continúo leyendo. La iglesia consiguientemente no lleva a cabo el propio discernimiento evangélico únicamente por medio de los pastores quienes enseñan en nombre y con el poder de Cristo, sino también por medio de los seglares. Cristo los constituye sus testigos y les dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra para que la virtud del evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. Y es que ahora es el tiempo de los seglares. Entendamos por seglar aquel que no es consagrado. Tú que me ves, hermano, que estás casado, que tienes tu familia, que eres soltero, pero no eres religioso, el sacerdote, diácono, nosotros que vivimos de a pie, los cristianos de a pie, los que tenemos que ir a trabajar o tenemos que levantarnos en la mañana a hacer el desayuno a los niños. Estos es a los que se dirige el Papa y este Papa en particular volteó mucho a ver al laico como pilar de la iglesia. Mucho tiempo concebimos a la iglesia como la jerarquía, como esos que están allá. Cuando la iglesia somos tú y yo y cualquier bautizado. Esta es nuestra familia. Esta es nuestra riqueza. Esta es nuestra comunidad. Y estamos llamados como miembros de esta familia a velar por su bien y a rescatar lo mejor para la conformación de nuestras propias familias. No por nada llamadas también en la liturgia iglesias domésticas. El matrimonio y la próxima vez que tengan la oportunidad de asistir a una boda, esta frase me encanta, ¿no? Iglesia doméstica, hombre y mujer, ahora esposos, constituyen en sí mismos una iglesia. Y si tienen la bendición de tener hijos, pues su iglesia crece, tiene más miembros. Pero justo están llamados a ser esta comunidad de santos que vive para Dios. Más aún, los seglares, por razón de su vocación particular, tienen el cometido específico de interpretar a la luz de Cristo la historia de este mundo, en cuanto que están llamados a iluminar y ordenar todas las realidades temporales según el designo de Dios creador y redentor. El sentido sobrenatural de la fe no consiste, sin embargo, única o necesariamente en el consentimiento de los fieles. La iglesia, siguiendo a Cristo, busca la verdad que no siempre coincide con la opinión de la mayoría. Graben esta frase en su mente y en su corazón. La búsqueda de la verdad, la verdad con B mayúscula que es Cristo mismo, no siempre coincide con la opinión de la mayoría. Y estamos inmersos en un mundo en el que ahora lo que diga la mayoría parece ser la verdad. No tengamos miedo, creo que a esto se refería Jesús mismo cuando nos hablaba de remar contracorriente, de que seríamos perseguidos también por causa suya. Si Él es la verdad con B mayúscula, sostener estos principios ante un entorno que nos grita lo contrario no siempre es fácil. Pero si el mismo Señor fue perseguido, creo que no hay excusa para que nosotros que decimos ser seguidores suyos y nos revistamos con las armas que Él nos brinda para sostener estas verdades. Escucha a la conciencia y no al poder, en lo cual defiende a los pobres y despreciados. Yo sé que habrá muchos que digan, pero no es cierto, la iglesia no siempre defiende a los pobres y despreciados. Esto sí se mueve por cuestiones de poder, sí se mueve por cuestiones financieras. Y les decía hace un momento, no soy ingenua y no soy ciega a esta posibilidad y a esta realidad. Pero iglesia somos todos. ¿Qué haces tú en tu realidad? ¿Cómo defiendes tú a los pobres y despreciados? ¿Cómo te mueves tú al escuchar de tu conciencia y no del poder? Del poder de la comodidad, del poder del menor esfuerzo. ¿Qué tanto nos interpela nuestro entorno? ¿Qué tanto hacemos conscientes a nuestros niños de la necesidad de los otros? ¿Qué tanto agradezco yo mis propias bendiciones y me reconozco como favorecido en relación a otros a los que entonces me veo en la obligación de ayudar? Si yo tengo más y yo he sido bendecido con más, es para poder ayudar a otros. Esa es la única razón. Muchas veces ha sido una situación fortuita, muchas veces es una situación labrada con esfuerzo también, pero finalmente todo es por gracia de Dios. Y en la medida en la que lo reconozcamos así, nos será mucho más fácil poderlo compartir. La iglesia puede recurrir también a la investigación sociológica y estadística, cuando se revele útil para captar el contexto histórico dentro del cual la acción pastoral debe desarrollarse y para conocer mejor la verdad. No obstante, tal investigación por sí sola no debe considerarse sin más expresión del sentido de la fe. Echemos mano de todo, hermanos. Vuelvo a decirles, analízalo todo y quédate con lo bueno. Hay muchas herramientas de las que se pueden echar mano, muchos recursos, muchos mecanismos que nos pueden abrir los ojos ante una realidad, pero no perdamos de vista que todo es para mayor gloria de Dios. Que todo aquello que hagamos no sea por sentirnos buenos, por sentirnos mejores, para vanagloria nuestra. Que sea siempre pensando en qué me pide Dios en esta situación, qué me pide Dios para con mi familia, qué me pide Dios para con los otros. Continuó la lectura y creo que dejaremos la reflexión en estos dos numerales en esta ocasión. Dado que es cometido del ministerio apostólico asegurar la permanencia de la iglesia en la verdad de Cristo e introducirla en ella cada vez más profundamente, los pastores deben promover el sentido de la fe en todos los fieles, valorar y juzgar con autoridad la genuidad de sus expresiones, educar a los creyentes para un discernimiento evangélico cada vez más maduro. Y esto nos interpela directamente, hermanos. Muchas veces nuestra fe no ha crecido en realidad. Yo he escuchado expresiones de mi fe es simple y pura. Yo creo en Dios y de ahí nadie me mueve. Sí, pero la fe tiene que verse interpelada, la fe tiene que verse cuestionada y no para que en la duda nos alejemos, sino para que en la duda busquemos, para que no tengamos miedo de cruzar nuestra propia noche oscura. ¿Y cómo vamos a criar o educar a los hijos en la fe cuando nuestra propia fe no se ha visto probada? Es muy fácil creer en la comodidad. En la comodidad es muy fácil creer y en la comodidad muchas veces no se voltea a ver a Dios porque todo está bien. Cuando me veo en dificultad es cuando suelo voltear a ver a Dios, ya sea para reclamar, ya sea para pedir fortaleza, ya sea quizá incluso para agradecer lo que se está viviendo. Pero si no es ese el caso, si no puedo trascender el momento de la noche oscura, mi fe no crece. Y si no es así, entonces no puedo ayudar a otros a crecer. Es muy fácil quedarnos en la gloria del tabor. Recuerden este pasaje de la transfiguración. ¿Cuántos de nosotros diríamos, como Pedro, Señor, qué a gustos está aquí? ¿Por qué no construimos unas chozas y aquí nos quedamos? Yo la verdad es que no quiero bajar a Jerusalén y tener que acompañarte en el Calvario. Qué a gustos está en el tabor. Pidamos entonces, hermanos, y no olvidemos que para poder llegar a la gloria de la resurrección se tiene que pasar necesariamente por la cruz. Por esa cruz que el mismo Cristo tuvo miedo de tomar. Se vale, se vale pasar por ahí. Señor, no quiero, pero que no sea como yo quiero, sino como Tú quieres. Entonces, cuando podamos fundir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de verdad se tiene esta seguridad de que todo lo que pasa será para bien. Y qué buena reflexión para este tiempo de pandemia en la que nos hemos visto tan cuestionados, tan amedrentados, tan asustados por el entorno y por la realidad de una amenaza que para muchos ha sido ya de consecuencias mortales en sus círculos cercanos, pero que nos debería llevar a pensar no tanto en confiar en los saberes humanos para la vacuna que nos va a salvar a todos, que ni siquiera es eso así al 100%, y que vamos, la muerte está ahí para cada uno quizá en diferentes formas. ¿Quién tiene asegurada la vida? ¿Quién tiene asegurado el minuto siguiente? Voltear entonces a ver aquello sobre lo que sí tenemos control, que es nuestra propia salud del alma. ¿Estoy preparado yo por si Dios me llama? ¿Sea en forma de enfermedad anunciada, sea en forma de enfermedad imprevista, sea en forma de algún accidente desafortunado, ¿estoy preparado para cuando el Señor me llame? Ya terminando la reflexión del día de hoy, sería bueno retomar este ejercicio de la buena muerte que solía manejar Don Bosco con sus muchachos, ¿qué pasa si te mueres hoy? ¿Cómo estás? Que no ante esta certeza de la muerte sea él, saldría corriendo a ponerme en paz con los demás y dejaría saldadas mis deudas, hablaría con aquel con quien no he podido hacer las paces. Ok, no esperes a que la sentencia de muerte sea con fecha y hora, porque finalmente ahí está. Es esa certeza que tenemos al nacer, que algún día habremos de morir. Busquemos entonces que sea en gracia de Dios y que sea él el que nos acompañe siempre, el que ilumine nuestras vidas y que podamos, pidiendo su gracia, fundir nuestra voluntad a la suya. Y cuando eso suceda, de verdad, la paz que invade ante cualquier situación, por difícil que parezca, se vive en gracia de Dios. Muchas gracias, hermanos, por su atención, tanto a los que nos acompañaron en vivo, como a quien tenga oportunidad de ver este video más adelante. Agradezco su atención. Si lo encuentran útil, por favor, compártanlo. Y no dejen de hacerme llegar sus comentarios, sus reflexiones, sus inquietudes, que me dará mucho gusto saber que esto va de ida y vuelta, que no queda como un monólogo nada más, sino que tiene eco en ustedes. Muchas gracias, que la alegría del Señor sea nuestra fuerza y que los acompañe hoy último domingo del Adviento. Aprovechen para preparar el corazón a la llegada del Dios que se hace hombre por amor, que está a pocos días de ser celebrada, que sea ese nuestro motivo de reflexión de este domingo. Muchas gracias y Dios nos permita encontrarnos en nuestra siguiente cápsula. Que Dios los bendiga.